A Rats al León y buenas tardes a todos y a todas. Los aquí presentes, tanto a los que estáis en físico como a los que nos están viendo por digital. Creo que ahí está mi cámara. Pues tal y como acaba de decir María, vamos a hablar sobre videojuegos. Puede que en un ámbito un poco más profesional de lo que estéis acostumbrados tanto en Arqueología Nintendo como en Gaming Room. Pero bueno, vamos a intentar también hacerlo un poco distendido, llevar la experiencia personal y tal para hacerlo cómodo para todos. Vamos a empezar presentando porque tenemos que decir unas cuantas cosas. Venimos de parte de Gaming Room y de Arqueología Nintendo precisamente, así que vamos a ir de mi izquierda a mi derecha. José Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, pues yo me llamo José Andrés, también alguno me conocerá como Cernaso por ahí. Y poco más, vengo aquí de invitado, colaborador de Gaming Room y poco más. ¿En Eko? Hola, bueno, yo soy Eko Saba del podcast Arqueología Nintendo y bueno, un podcast que hablo porque estoy solo yo. Bueno, es un podcast de historia acerca de Nintendo y bueno, un poco también cultura pop y cultura de videojuegos, pero bueno, sobre todo historia de Nintendo. Hoy la acompañas de sobra. Hoy estamos en los cuantos. Y por último, David, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Bueno, soy un canario perdido que por algún motivo le dio por venir a la otra punta del país y bueno, soy participante esporádico en lo que es el programa Gaming Room y la verdad que estoy muy agradecido de la oportunidad y de estar aquí con vosotros. Y ha venido con temporal, con lluvia encima, toma ya. Bueno, estamos en Squalpod 2023, como podéis ver por logo y por, digamos, donde estamos. Y lo primero que tenemos que hacer es agradecer, obviamente, a todo el mundo que ha hecho esto posible, organizadores, patrocinadores, colaboradores, oyentes, viewers, todo el mundo los que habéis hecho esto posible. Y por último, vamos a comentar una cosita muy breve antes de empezar ya directamente hablando de los temas que hemos presentado, que son que precisamente con el motivo de Euskalpod estamos llevando a cabo un sorteo desde Gaming Room. Que ayer lo presentamos en el último episodio que hemos hecho, el 65, que lo podéis escuchar. ¿Cuál es el último episodio de Arqueología de Nintendo? Pues ayer salió, no sé, 70 y pico, 70 y 80. Pues ayer también podéis, ambos dos. Y que hemos preparado precisamente un sorteo de Ancora y Dayland, el jueguito que lo distribuye, bueno, creado por Chivik, lo distribuye Tesura Games. El juego en físico, para Switch. Podéis participar a partir del lunes. ¿Por qué? Muy fácil. En los últimos cuatro episodios de Gaming Room, del 62 a 65, 62, 3, 4 y 5, hemos escondido el logo de Euskalpod. Entonces, entonces, lo que tenéis que hacer, básicamente, es... Ahí está, joder, qué guay, tengo producción. Tenéis las cuatro imágenes que hemos escondido del logo de Euskalpod. Tenéis que ir a Twitter y tendréis que hacer retweet al tweet en cuestión, mencionar a un par de amigos, pondremos las reglas el lunes. Y lo último sería sacar capturas en los sitios específicos en los que esté el logo, para poder participar y poder llevaros el Ancora y Dayland en formato físico. Vamos a agradecer a Tesura, que son los que nos han permitido llevar a cabo este sorteo. Y vamos a empezar directamente hablando de los temas que ya hemos comentado, porque nos quedamos sin tiempo, básicamente. Entonces, quiero empezar preguntándote a ti, Eneko, cómo empezaste y por qué en el mundo del podcasting. Bueno, yo creo que al final, como muchos de nosotros, yo empecé después del confinamiento, en junio de 2020. Y, a ver, yo era y sigo siendo una videoconsumidor de podcast. Paradójicamente, no escucho... Bueno, antes no escuchaba ningún podcast de videojuegos. Ahora prácticamente tampoco escucho podcast de videojuegos. Tengo que admitirlo. Y simplemente, pues para... Siempre me gusta mucho involucrarme con mis hobbies. Entonces, como me gustaba mucho escuchar podcast, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Me voy a animar a hacer uno, ¿no? Entonces, empecé a buscar y dije, bueno, pues, ¿cuáles son mis hobbies? Pues mis hobbies son la música, la historia, la geografía, no sé qué, videojuegos, Nintendo... Bueno, más concretamente Nintendo. Y empecé a hacer como una especie de, bueno, pues voy a hacer algo que me guste. Dediqué bastante tiempo a ver qué había y qué no había. Y vi que en iVoox, sobre todo, no había ningún podcast que fuera historia sobre Nintendo. Que fuera una especie como de serial. También hay pocos podcasts que sean seriales históricos. Entonces dije, bueno, pues me voy a animar y voy a hacer un podcast así. Y simplemente era por eso, para dar un poco, pues, rienda suelta a la inquietud de hacer un podcast. Y me empecé a documentar, empecé a investigar, me abrí Twitter. Y, bueno, pues, poco a poco empecé con el podcast. Bueno, pues, que ya llevo casi tres años y creciendo. Y, bueno, pues, muy, muy contento. Pero empecé de una manera súper amateur y sigue siendo súper amateur. Lo sigo grabando en mi casa, en el cuarto de invitados. He hecho un desastre. Y con un micrófono de Amazon y con el ordenador del trabajo. Porque, aunque sea informático, no tengo ordenador en casa. Entonces, con el ordenador del trabajo. O sea que, sí, ahí está. Dienes que te abriste Twitter precisamente por el podcast. Sí, yo lo que hice... Y fue en Parrizal, te metiste. Efectivamente. A ver, yo sabía que si quería tener... Yo no quería vivir de esto. O sea, me refiero. Era un hobby. Pero sabía que si quería... Evidentemente, me parece muy honroso, ¿vale? La gente que dice que hace un podcast y que le da igual que la gente no lo escuche. Yo lo siento mucho. Yo creo que la gente me escuche. Porque si voy a hacer un podcast de historia o voy a investigar mogollón, pues si me escuchan 20 o 30 personas, cero el chiringuito y mi tiempo libre lo dedico a otra cosa. Entonces, sabía que si quería que me escuchara la gente y crearon que sea una pequeña comunidad, iba a necesitar Twitter. Entonces, lo primero que hice fue grabar tres capítulos, no publicar ninguno. Me hice una red social, Twitter. Empecé a darle mogollón de caña y empecé a publicar poco a poco los capítulos. Y empecé a darle muchísima caña a Twitter. Y luego ya, bueno, pues sí, grabando más, Twitter, tal. Y al final, que es que lo tengo que hacer todo yo. Claro. Y bueno, pues eso. Ahora ya han pasado casi tres años. Ya estoy un poco hasta las narices de Twitter. Ya lo voy dejando poco a poco. Ya he hecho mi comunidad. Pero bueno, sí, básicamente eso es lo que hice. Creo que todos lo tenemos un poco abandonado. José, ¿por qué decidiste participar en Gaming Room? Yo ya sé que yo fui y te dije participa, porfa. Pero más allá de por eso, ¿por qué decidiste participar en Gaming Room? A ver, yo voy a contar la historia entera, ¿vale? Porque me parece gracioso, la verdad. Buah, esta historia, esta historia es brutal. Se viene un lore. Hay un clip en Twitter, lo podéis ver. Hay un clip en Twitter. En plan, a ver, ya llevaba tiempo en plan de que yo escuchaba a Carmona hablar de que tenía un podcast así de videojuegos y tal. Y que pues le iba bien, le gustaba, tal. Carmona soy yo, por cierto. Y claro, pues a mí también me gustan y tal. Y pues yo a veces le escuchaba decir tal. Y un día me dice un amigo que Carmona me tenía una sorpresa. Y yo estaba flipando, digo, ¿qué va a tener este? Y claro, un día estamos en el Taco Bell, felices de la vida, comiendo patatas así. Sí, patatas en un Taco Bell, increíble. Y nada, viene y me dice, me pone así el móvil en plan, anillo de compromiso, ¿sabes? ¿Te quieres unir a Gaming Room como colaborador, por favor? Y he dicho, pues, oye, pues de una. Lo cuenta Coña, pero es anécdota. Pues de una, ¿no? Al final es un mundo nuevo, a mí me gusta participar en todo lo que puedo, me gusta tener experiencias nuevas, todo en plan... O sea, al final es como, ¿por qué no? Y bueno, al final me gustó el mundillo, si no, no me hubiese quedado, ¿sabes? ¿Has aprendido con Gaming Room sobre videojuegos? ¿Te ha pasado, porque a mí sí, al menos, yo cuando empecé, por ejemplo, en el tema de independientes no tenía ni idea, ahora no hay ni uno que se me escape. ¿A ti te ha pasado de entrar y de decir, coño, estoy conociendo muchos juegos, estoy conociendo mucha parte de la industria que no tenía ni idea ni que existía? Pues sí, la verdad que sí, de hecho, de muchas convenciones así, que hablan sobre videojuegos, sectores de noticias y así, pues que no tenía ni idea, o de incluso juegos indies, alguno que otro que me has recomendado, que también me ha gustado mucho, pues sí, ha sido gracias a Gaming Room. Y de hecho, alguno de los juegos que hemos entrevistado los desarrolladores, me los he descargado y todo. ¿Y te han gustado? Obviamente. Ah, yo qué sé, puede ser que no. David, Darka, más conocido como Darka en mi caso al menos. Me va a costar llamarte, David. No sé. ¿Por qué te uniste a Gaming Room? Cuando recibiste mi llamada de Hola, no tengo colaboradores, ayuda, ¿por qué te uniste a Gaming Room? No me quedó otra opción, en plan, me secuestraste, tío, en plan, ¿tú crees que si yo tuviera tenido otra opción de poder huir, lo hubiera hecho? Pues claro que sí, que no, hombre. ¿Ningún colaborador ha sido dañado durante una grabación de Gaming Room? Y bueno, sí, su día me lo propusiste. Me acuerdo cuando me agarraste, me secuestraste y dijiste, vamos a hacer un par de preguntas. Y dices, no, ha respondido muy bien. El viernes te quiero en el podcast. Y yo, ¿cómo qué? ¿Qué podcast que qué? Y a partir de ahí, pues, de trabe en trabe, de que no me sé las palabras, a, oye, pues, estoy aquí subido, estoy aquí con este sello de acá, con esta buena gente de aquí. Y, oye, la verdad es que me ha parecido bastante curioso y es algo que nunca había, lo que he experimentado, lo que he hablado, de algo que me gusta, que son los videojuegos. Y estoy muy agradecido por ello, porque la verdad es que es un ambiente muy chill, muy sano, y me gusta mucho lo que es este formato que no, más bien siendo vídeo, siendo audio. Es un poco extraño porque hemos tenido aproximadamente la mitad de la mesa redonda, o dos mesas redondas, durante la comida. Así que ahora vamos a repetir preguntas, pero aún así. Eli, Eneko, ¿tú crees que está saturado el sector del podcasting de videojuegos? Me sé la respuesta, pero dámela igual. A ver, yo evidentemente lo que no voy a hacer es decir a una persona que no cree un podcast, porque evidentemente los podcasts, precisamente, el potencial que tienen es que cualquiera puede hacerlos y yo siempre voy a defender a muerte que la gente pueda sacar adelante o que pueda dar rienda suelta a sus hobbies y que pueda materializarlos. Pero sí que es cierto que el mundo del podcasting de los videojuegos actualmente está súper, súper saturado. Yo evidentemente, como ya he dicho, siempre voy a animar a que la gente haga un podcast, pero lo que sí que animaría también a la gente es que antes de hacer un podcast, ya sea de videojuegos, de historia, de lo que sea, que dedique un tiempo a mirar lo que hay y lo que no hay y que dedique un tiempo a... Lo que ya existe, ¿no? Eso es, lo que ya existe. Que dedique un tiempo a intentar encontrar un nicho, por muy difícil que sea, e intentar aportar algo de frescura, porque es así como realmente va a triunfar. Triunfar, que se me entienda, no a ganar dinero. Yo no gano un pavo con esto. Nosotros tampoco. Bueno, de hecho, duplicamos el suelo a nuestros colaboradores todos los años. Entonces, el tema es ese, o sea, intentar aportar frescura, porque tú cuando haces un podcast yo creo que lo que hay que hacer, evidentemente hay que hacerlo para la gente que viene a los congresos, para la gente que viene a este tipo de eventos, pero yo pienso en un podcast, en un panadero Murcia, que se levanta a las 8 de la mañana, no tiene ni puñetera idea de podcast y quiere escuchar algo o entretenerse. Es para ese tío para el que hay que hacer un podcast, no para alguien súper especializado o tal. Entonces, ¿qué le aporto yo a ese tío o a esa tía que no sabe de podcast? Entonces, eso es lo que yo... Porque luego esa persona dice, bueno, pues este podcast me gusta, voy a buscar más. Va a poner podcast de videojuegos en iVox, va a ver que hay 300 y que la gran mayoría son iguales. Y al final se va a acabar desencantando, porque ya ha pasado, en la industria del videojuego ha pasado con el crack del 83, que casi se va a la industria a pique precisamente por algo parecido. Entonces, yo creo que yo evidentemente siempre voy a animar a que todo el mundo haga un podcast, porque es una experiencia absolutamente maravillosa, pero que se aprende muchísimo, pero que por favor dedique un tiempo a intentar aportar algo de frescura, porque es lo mejor para todos y para esa persona que ha dado el podcast también. José, ¿qué opinas sobre los videojuegos como forma de enseñanza? Cuando salió aquella versión de Minecraft, Education, cuando todos hemos jugado a las letritas cayendo, que eran sumas y había que poner la suma o la resta o lo que fuese. ¿Qué opinas de los videojuegos como forma de educación? Yo creo que los videojuegos a la hora de enseñar aportan mucho a la creatividad de lo que es un niño, ¿sabes? A la hora de impulsar ese impacto creativo que tiene la gente, pues en plan, que está en sus primeras etapas de desarrollo, ¿sabes? Es muy importante, yo creo, darles ese recurso, ¿sabes? O sea, ¿tú crees que está más destinado en los videojuegos como forma de aprendizaje a más niños, digamos? Sí, yo creo que sobre todo a los niños. Sobre todo a los niños. ¿Estás de acuerdo, Darka? Yo creo que sí. ¿Tú crees sí? ¿Por qué? Hombre, ¿cómo quieres que...? Disculpa. ¿Cómo quieres que te diga? Al final y al cabo, a los primeros que le entro lo que es por los ojos a gente de esa edad, a los niños pequeños, es, al final y al cabo, los llamativos, los colores, lo visualmente, eso, llamativo. Si es bien, es verdad que es, al menos, para mí lo fue yo creo que para todos los que estamos aquí, nuestro primer contacto, o la gran mayoría de lo que es de este mundo, puede ser también ser, no solo el primer contacto, sino también la manera o donde se formen los que es tus gustos, es decir, bien de pequeño puedes ver, no sé, típico Mario, que nunca falla, el juego de Nintendo es lo primero que... Sí, mi primer contacto fue con el WRC3. En mi caso fue con el WRC3 o con el, a ver si me acuerdo cómo se llamaba, el Grand Prix del 97, no me acuerdo bien, pero esos fueron de mis primeros juegos. Sí, soy un poco lo que... Yo voto porque a la gente le den videojuegos de conducir cuando tienen esos seis años. Se van a estampar con el coche una hora de veces, pero la igual es súper divertido. Es un arma de doble filo, porque de pequeño ambos los tienes muy enganchados, pero uno, el hardware es muy complicado y dos, en el momento que se saquen el carnet, peligro, peligro. Esa es la otra, esa es la otra. Yo a este respecto sí que quería añadir una cosa, el tema de los videojuegos educativos, y es que puede parecer algo superficial y súper absurdo, pero también son una maravillosa herramienta de venta. ¿Quién no ha engañado a sus padres diciendo que quiere un ordenador para hacer los deberes? Uy, sí, sí. 40-90. Pues Nintendo lo hizo realmente, Nintendo, y esto lo recoge Florin Gorgues en su tercer libro de la historia de Nintendo, cuando sacó la Famicom, que es lo que aquí llegó como la NES a España, cuando sacó juegos como el Donkey Kong Mad, que son juegos educativos, la principal herramienta era esa, que luego los niños fueran a los de sus padres a pedirles ese tipo de juegos y poder vender consolas, o sea que... Y esto es algo que es un hecho probado, que no es nada superficial, o sea que... Que también tienen esa doble vertiente. Mira, comentábamos antes también durante la comida el asunto de cómo de viable es, en este caso, vivir de hacer podcasting de videojuegos. Creo que todos los que estamos aquí sabemos que es muy poco viable. Pero ¿cómo lo ves tú de cara a largo plazo, Neco? A ver, yo lo veo bastante complicado. Puede que acabe llegando, evidentemente, puede que llegue. Pero, aunque llegue de todas formas, cualquier persona que entre a hacer un podcast, ya sea de videojuegos o de cualquier otro tipo, lo último que debería pensar es en hacer dinero con esto. Lo que debería pensar es otro tipo de cosas, ya sea pasarlo bien o reconocimiento, yo que sé, no sé, lo que sea, pero dinero no. Conseguir experiencia o profesionalizarlo. Experiencia, sí, o aprender de audio, o aprender de... Si es un podcast de historia, pues también aprendes historia haciendo un podcast de historia, por ejemplo. O de videojuegos aprendes también. Un saludo desde aquí a los chicos de la biblioteca perdida. Efectivamente, o sea, que es que, a ver, que se aprende. Y entonces, se necesita mucho dinero, se necesita confianza por parte de grandes marcas, pero para hacer dinero también esas marcas tienen que apostar. Y seguramente no empiezan apostando por podcasts pequeños. O sea, que... A ver, hacer dinero en el mundo del podcasting yo a día de hoy lo veo bastante complicado. No sé de que eso, de que tengas ya una marca detrás, de que tengas suerte y pegues el petardazo, pero es que aún pegando el petardazo. O sea, es que aunque seas Originals, los Originals al final desconozco, pero no viven de esto. O sea, me refiero, pues puede ser un sobresuelo o lo que sea, pero es que es... O sea, sencillamente tener más visibilidad dentro de la plataforma. Más visibilidad, pero a día de hoy yo lo veo complicado. Sí que es cierto que se están viendo muchos pasos. Están entrando gigantes ya como Spotify en serio a tema de podcast. Y esto va a hacer que el resto de plataformas también se pongan las pilas y que al final metan dinero y el dinero pueda al final acabar repercutiendo en los creadores de contenido. Pero, bueno, yo lo veo complicado. Ganar dinero, bueno, pues oye, yo firmaría ganar 100 euritos al mes. Con eso ya sería la hostia. Si hacemos un poco una comparación con lo que fue, por poner un ejemplo, el boom de YouTube, en este caso, nosotros muchas veces a día de hoy, recordamos sobre todo la gente de mi generación, aquel YouTube 2012 que mencionábamos, en el que se labraron casi todos los referentes que a día de hoy o hasta hace poco han formado parte. ¿Crees que todavía no se han labrado porque estamos en una etapa muy previa? Estoy suponiendo, que estás de acuerdo conmigo, en que apenas hay referentes, si no ninguno, de podcasting de videojuegos. ¿Crees que todavía no se han labrado porque estamos en una etapa todavía demasiado pronto? ¿Crees que no se van a labrar? ¿Crees que es por la saturación del mercado? ¿Qué crees? A ver, yo lo que creo que también es una de las magias del mundo del podcasting es que de momento es algo de nicho y es lo bonito que hemos comentado antes. El hecho de que cualquiera puede hacer un podcast es algo muy amateur y yo personalmente lo que busco en un podcast es enriquecerme, aprender, sobre todo aprender, y que sea algo amateur, que sea algo íntimo. Yo, por ejemplo, escucho La Biblioteca Perdida, yo soy un fiel oyente de La Biblioteca Perdida y me gusta porque es como, aunque me gusta algo como muy, es íntimo, ¿no? Entonces, es de nicho. Pero es que ya incluso dentro del mundo del podcasting, que es un mundo de nicho, cada subgrupo es un nicho. O sea, el mundo del podgaming, o de los podcasts de videojuegos, es un nicho dentro de un nicho. Los podcasts más grandes, incluso los presentadores de los podcasts, no los conoce nadie. O sea, a ver, yo no digo que sea un referente, ¿vale? Pero yo llego a estar... No, pero si lo es para ti, me vale. Pero yo llego a estar el podcast octavo en el mundo, por encima incluso de Originals, en Apple del podcast de videojuegos más escuchado, yo estoy en Serie Historia 5 veces, en La Escuela de la Bruja 2, y no me conoce nadie. O sea, voy a ferias de videojuegos y nadie me conoce. Y es normal, yo no quiero que la gente me conozca, pero es que es muy difícil crear referentes porque es un mundo tan de nicho, encima en los videojuegos, es un mundo tan de nicho que es muy, muy complicado crear referentes. Se crearán, sí, pero cuando llegue a ser algo mucho más mainstream, que a día de hoy yo creo que no. Por eso los twitchers, además hay muchísimo dinero en Twitch, los youtubers hay muchísimo dinero en YouTube, salen en los anuncios de Fantas, salen en los anuncios de no sé qué, están en la Kings League, pero nosotros los podcasters pues no... A mí de momento no me han llamado para presidir ningún equipo de la Kings League. A mí tampoco. David, ¿estás de acuerdo? En parte sí, claro, hombre, de todo lo que he dicho claro que sí, pero al fin y al cabo, como dice el dicho, nunca digas nunca. ¿Quién sabe si de aquí a unos años ve esto en tema del podgaming o el podcast? ¿Podcast en el videojuegos? Sí, podgaming. Va a tener su boom, porque al fin y al cabo las tendencias son así y de repente algo que para nadie o para muy pocos tienen conocimiento o existencia de ello, amor de repente se vuelve la moda y ahí es cuando todo amor puede lo que es explotar y nos vemos aquí con miles y miles y miles de escuchantes, ¿sabes? Pero al fin y al cabo, algo que no sabremos hasta que eso, está en un futuro y claro, siempre con constancia y con ganas. Si siempre la gana y la constancia está ahí, pues si ocurre ese boom, pues la gracia es eso, subiéndonos al barco del boom. José, como streamer de éxito y reconocimiento mundial que eres, ¿tú preferirías que esto fuese más mainstream o prefieres que sí quede de nicho? Ten en cuenta que si es más mainstream también hay más haters. Pues mira, al final es como todo, al final, si tú sabes lo que es el plan lidiar con los haters y todo esto, al final es mejor que sea mainstream, porque al final llegas a más gente y tus gustos y tus opiniones y todo esto, pues te escucha más gente y al final, quieras o no, eso te anima a seguir haciendo lo tuyo, ¿sabes? Y ya no es tanto este tema, pero también viene el tema del dinero, que al final también es un plus al hecho de que más gente lo oiga, aunque la cosa de que sea de nicho, pues es que al final es como súper personal, los que te escuchan suelen ser siempre los mismos, por ende, pues tienes como una relación con tu audiencia más cercana y así, ¿sabes? Entonces, tiene su cosilla ambas cosas, pero bueno, para mí lo mejor es que fuera mainstream. El problema ya es que subir en mainstream es más difícil. Esa es la cosita. Pero ¿te sentirías abrumado si supieses que detrás de la pantalla hay cinco cifras de personas escuchándote o seis cifras de personas escuchándote o viéndote? Es que no lo sé, porque nunca me ha pasado, ¿sabes? Pero en mi experiencia como músico, en plan, que tocan conciertos y así, pues no me suele abrumar tanto que haya gente delante. Neko, creo que querías decir algo. Sí, que luego también tenemos que ver cuáles son los referentes en nuestro análogo mainstream. O sea, es decir, claro, YouTube y Twitch igual sí que se le puede asociar a la televisión, donde tenemos un montón de referentes, pero los podcasts, el referente mainstream más cercano es la radio. Claro. ¿Qué presentador de radio y de videojuegos conocemos que sea referente? Pocos, incluso grandísimos referentes en la... Salvo los deportivos o los de noticiarios, pues Manolo Lama o... No, pero si tú te vas a cosas como yo, casi como Game Elks, como GTM, son cosas bastante fuertes. Sí, pero cuando hablas de referentes luego realmente pueden ser referentes para ti, pero realmente al público general no les suena. Es que no hay un referente en el mundo de la radio sobre videojuegos, no hay. Incluso en el mundo de la historia existen, pero tampoco son grandes conocidos. Nacho Ares de Ser Historia o Cebrián incluso de La Rosa de los Vientos, que actualmente todo el mundo lo tiene como si fuera incluso uno de los inventores del mundo de los podcasts. Y muchísima gente no lo conoce. Bueno, fallecido hace muchos años. Pero bueno, que no le conoce prácticamente nadie. Entonces, es complicado. Cuando me cojo a la Yegue, me cago en la mano. Me encantaría, pero es complicado. Vamos a hablar un poquito más ahora del tema de videojuegos como tal. Y es que yo os quiero preguntar cómo veis el desarrollo español como tal de videojuegos y su representación en los diversos mercados. Digamos, por plantarlo de alguna manera, videojuegos españoles, estudios españoles de videojuegos independientes en este caso. Yo que sé, en un mercado nacional, en un mercado europeo e incluso en uno internacional. ¿Cómo veis ese asunto? ¿Quién quiere empezar? Mira, empiezo yo, que no tengo mucho conocimiento del mercado español en cuanto a videojuegos. ¿Estás conociéndolo poco a poco ahora con Gaming Room? Con eso poco a poco. En plan, llevo seis meses en Gaming Room. Un poquito más, un poquito menos. Así que no tengo mucha idea, pero por lo que he visto desde Gaming Room, es que, por ejemplo, los desarrolladores españoles, indies, no suelen tener tanta visibilidad a lo que es internacional, ¿sabes? Se les conoce muy, muy, muy dentro de su zona, rollo su comunidad autónoma o así, ni siquiera a nivel nacional. Por ejemplo, mira el caso de los de Running on Magic, que sí que tenían descargas, pero al final no les conocía nadie, ¿sabes? Ya. Y eso, un poco más complicado. David. Hombre, yo creo que poco a poco lo que nos vamos abriendo, lo que es en el mercado de videojuegos. Sí es verdad que hay varios clásicos de juegos que han sido desarrollados aquí en España, en las desarrolladoras españolas. Ahora mismo yo creo que, si bien hay cada vez más juegos y más jueguitos, que aún no tienen mucha repercusión, sí hay hilos hay que decirlo a video. Por ejemplo, así que se me venga a la cabeza, Todopoderoso y adorado por mí, Blasphemous, juegazo que, vamos, que ha tenido lo que es una repercusión mundial bastante potente. Y algo de lo que descubrí no hace mucho, así verdad, hace un par de meses, es que los propios Metroids, los últimos dos Metroids, el Dread y el del Ritano Samus, fueron desarrollados por desarrolladoras en parte españolas. Y la verdad que es algo que dice, oye, pues ya son ya nombres y títulos importantes, ¿sabes? Como que ya el piecito lo tenemos ya ahí, que no es algo que nos... No, es que muy puntual un juego, y casi a nivel nacional, amor, un poco a nivel Europa. No, no, que es un juego ya de taller mundial, estamos hablando de Nintendo, estamos, no sé, que el paso está ahí. Y si ya se ponen lo que es la gota ya, pues si cae la gota es que va a llover. Y si llueve en juego, pues... Ojalá ver lo que es un montón de juegos, lo que es de fama mundial que sean españoles, ¿sabes? Sería hasta como un sueño. Sí, yo sé que quería decir que, afortunadamente en el mundo de los videojuegos, en el desarrollo de videojuegos, está pasando algo parecido al mundo de los podcasts, que a día de hoy cualquiera, que se me entienda, cualquiera con conocimiento puede hacer un videojuego. Y eso es una buena noticia, porque al final... Sí, que es bastante complicado, pero los tutoriales y tal, la manera de aprender como tal está. Y además con librerías, con inteligencia artificial, que estamos ahora saturadísimos de inteligencia artificial, y con tal puedes conseguir música de libre de derechos, sprites libres de derechos, código de Stack Overflow. O sea, tú que estás estudiando informática, tú podrías hacer un videojuego, podrías implementarlo, y podría acabar en la shop de Nintendo, o en la shop de Steam. Y eso es un sueño, y eso es algo que hasta hace poco no se podía. Hay muchísima gente con talento ahí fuera que se le está dando la oportunidad gracias a esto, a que hay kits de desarrollo baratos o incluso gratuitos, y que puede desarrollar. Y eso lo que está haciendo es que en España también estén generando juegos muy, muy interesantes. El Rime, yo recuerdo, un juego potentísimo. Y bueno, lo que has dicho tú, es que el Metroid Dread, por ejemplo, un juego premiado, como uno de los mejores videojuegos del 2022, fue desarrollado por un estudio español. Y eso es algo de lo que tendríamos que sentirnos muy orgullosos. Muy, muy orgullosos. Completamente. Yo me estoy dando cuenta de que desde el apartado independiente se le está dando cada vez más apoyo en ese sentido a los videojuegos independientes, a la industria propia de aquí de España. Yo tengo recuerdo, habéis mencionado Blasfemos, habéis mencionado Metroid, yo voy a mencionar a Eterna Noctis, de Eternum Studios, incluso nuestros amigos de Chivix, que precisamente estamos sorteando su juego. O sea, son tirones muy potentes, pero sí que es verdad que, por desgracia, nacen y mueren muchos estudios con un desarrollo que no es fructífero a día de hoy en España. Entonces, eso de que se le esté dando el apoyo está muy bien, porque realmente permite ampliar mucho más el espectro de videojuegos y el espectro de la industria española, pero también es verdad que muchísimos caen e incluso pierden mazo-pasta en ese desarrollo. Últimamente, además, se está viendo mucho en TFGs, en TFMs. Muchos de los que hemos entrevistado son estudiantes que han terminado el grado y que su TFG o TFM, finalmente los profesores han dicho oye, esto está demasiado bien, preséntalo a algo para que te den algo. Eso sí que es verdad que lo solemos ver habitualmente. Pero, a fin de cuentas, lo que yo he dicho, son muy pocos juegos o muy pocos estudios los que consiguen salir tanto. Entonces, ¿cómo creéis que podríamos llegar a escalar esto un poco más para que fuese más fácil? Al menos, puede que no internacional, pero sí al mercado europeo. Llegar al mercado europeo. Yo creo que lo más natural sería hacer buenos juegos. Porque también es cierto que, por ejemplo, tú entras en la shop de Nintendo, en la Switch, y hay morra ya por un tubo. Entonces, claro, para llegar a confiar, evidentemente hay gente invirtiendo, pero cuidado, en lo que inviertes tienes que estar muy seguro y luego sí que es cierto que estudios pequeñitos pegan el petardazo, pero cuando hacen auténticas obras maestras. Entonces, claro, también el hecho de que haya tantísimos juegos hace también que sea un poco más complicado destacar. Pero, evidentemente, si haces juegazos como Blasphemous, por ejemplo, o juegos muy inteligentemente desarrollados, como por ejemplo el remake de Alex Keith, que también lo hizo un estudio español. Sí, sí. ¿Te suena? Bueno. No, te suena, lo distribuyo. Vale. Pues bueno, al final, con maniobras inteligentes de este estilo, se puede también llegar un poco más al mainstream, a la primera plana y que te conozcan. Pero, en resumidas cuentas, hacer buenos juegos, hacer muy buenos juegos y así, con el paso del tiempo, se acabará confiando más. Claro, también es verdad que habitualmente los estudios independientes son los que suelen jugársela más a la hora de crear nuevos juegos. Implementan mecánicas que no se han visto hasta la fecha, mezclan géneros que no se han visto hasta la fecha. ¿Por qué? Mucha gente dice que es porque se la pueden jugar, se la pueden permitir. A fin de cuentas, son estudios que ya no cuentan con llegar a esos triple A, con llegar a esos 60 millones de unidades vendidas, o 20 o 10, me da igual. Entonces, claro, es algo que solemos, además, tener el debate habitual y es los juegos indies muchas veces implementan estas mecánicas que he comentado y luego se les exige a los triple A que implementen estas mecánicas que han inventado los indies. O sea, a fin de cuentas, son juegos completamente novedosos y los triple A, hombre, tengo que sacarte una nueva Assassin's Creed y tiene que vender. ¿Eso cómo es? A ver, luego yo también creo que los indies también, tienes que pensar en quién está detrás haciendo un indie porque, por ejemplo, los juegos estos de Super Buda en GP, de carreras y tal, que los está desarrollando un chico de Galicia y están teniendo cierto éxito, claro, este tío tiene su trabajo, tiene su sueldo y no quiere vivir del mundo de los videojuegos. Si le da dinerillo, sí. Bueno, pues muy bien, un sobresueldo. Pero al final lo que hace es, bueno, pues voy a hacer un videojuego y ¿qué hago? Bueno, pues lo que me salga de las narices porque lo que quiero es pasarlo bien y ya está. Entonces, claro, no es lo mismo que, por ejemplo, Nintendo. Nintendo saca un juego y hay gente que les están pagando por hacer eso. Entonces, claro, tienen que hacerlo bien, no pueden arriesgarse porque es una inversión. O sea, tienen que dar al público lo que quiere. Eso es. En cambio, una persona que tiene su trabajo y en las horas libres hace un videojuego, su economía, su vida, no depende de ese juego. Entonces, vierte en él lo que le sale de las narices. Dice, pues quiero hacer esta mecánica, pues la hago. Y pongo los coches rosas y verdes, pues lo hago. Porque no tiene a nadie atrás que le diga lo que tiene que hacer y lo que no. José, ¿nos faltan triple A en los que se experimente con mecánicas nuevas o te gusta cómo está la L National Edition? A ver, a mí me gusta que todos los juegos se experimenten un poco con sus mecánicas y que no todos los juegos triple A se parezcan en algo, en ciertas cosas o así. A mí me gusta que cada juego tenga su esencia, en plan, que cada uno tenga como su identidad que le represente y que no todos sean como, toca hacer esto porque esto, ¿sabes? Porque no puedo experimentar. Pero si sale una saga de esos juegos que tienen su esencia, ¿te gustaría que se fuese innovando poco a poco? Sí, sí. ¿Prefieres que vayan saliendo? Estoy harto de los Call of Duties, por ejemplo. ¿Cuál, perdón? Estoy harto de los Call of Duties, por ejemplo. Y a su modo. Estoy hartísimo, estoy hartísimo. Y a su modo, y a su modo. Y de los FIFA también. ¿Ya nos están invitando al público? Y de los FIFA también. De los FIFA está harto todo el mundo. A ver, cualquiera que diga que no es que le han metido físicas al pelo, no. También te digo, es fútbol, no hay mucho que hacer. Eso es verdad. Pero los Call of Duties, por ejemplo, y los Battlefield, y todo esto, me tienen moreno ya. ¿Estás de acuerdo? Yo, la verdad, que ya no solo ya Call of Duty, FIFA y tal. Yo, para mí, ahora mismo estoy en una fase que juego online, la verdad, que procuro lo que es apartarme. Sobre todo hasta... Salvo el vicio que le tienes al War Thunder. A ver, War Thunder sí, pero porque de vez en cuando, chicos, lo que es el tema del grindeo, apetece, ¿no? Pero yo casi más lo que es realmente, lo que siento que disfruto de los juegos es los juegos de toda la vida, los que tienen una historia, los offline, el tema de ahora, de tantos juegos... War Thunder, donde las tofas, un Horizon, un Cyberpunk incluso. Sí, ahora mismo estoy pasando el Sniper Elite, el 5, y la verdad, que lo estoy disfrutando muchísimo y es algo que digo, oye, me pongo a analizar, y yo, ¿por qué no me dedico más tiempo a este juego en vez de a los juegos con más servicios? O sea, yo estoy un poco ya quemado en ese aspecto. Pues vamos a ir cerrando por aquí porque nos estamos empezando a caer sin tiempo. Sí, nadie quiere argumentar nada más. Yo quería decir una cosita sin más y es que, por ejemplo, una empresa que me encanta cómo experimenta con cada juego nuevo que saca es Rockstar, tío. Rockstar se lo curra un montón, hace juegazos. Estás hablando de los caballos del RDR2, ¿verdad? Estoy hablando de todo, desde GTA 1 hasta Red Dead Redemption 2. A no ser que sea el remaster del San Andrés. No, lo que son remasters lo saca muy mal, pero lo que son juegos en plan concretos, GTA San Andreas, GTA 4, GTA 5, Red Dead Redemption, Red Dead Redemption 2, Bully, son juegazos, todo lo que saca Rockstar. Es increíble. Como estáis viendo, nos quedan temas para hablar, así que los cubriremos en un futuro. Hasta que ha llegado esta mesa redonda un poco sobre podcasting y juegos. Algo cortita, pero bueno, había que dejarle tiempo a Fran para que hiciese un buen algo. Fran te queremos. Y nada, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí nuestra mesa redonda en Euskalpot 2023. Vamos a agradecer una vez más a organizadores, patrocinadores, colaboradores, oyentes, viewers, todo el mundo, todos los que habéis hecho esto posible y todos los que estáis aquí viéndolo. Y nos vamos a despedir finalmente. Recordando el sorteo que empieza el lunes en Gaming Room. Así que lo tendréis todo en el Twitter, todo preparadito, todo clarito, con sus bases y con sus cosas. Para que luego nadie nos pueda chillar la oreja que lo hemos hecho mal. Un placer haber estado con vosotros, chicos, como no. Encantado de haber podido hablar de esto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y nos vemos en futuras ediciones tanto de Arqueología Nintendo como de Gaming Room. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.